hola que decimos amigos vamos a un partidito en línea y también decir a todos feliz navidad vale para todos feliz navidad y vamos a jugar un partido de my club casi ya tiempo que no juego y hace tiempo que no subo que un partido a ver cómo se me da este partidito si se gana no se gana vamos a mirar hoy ahí estamos de partidos líneas yo siempre ahí con mi escudo que me hice y mi nombre vale que este es el escudo que yo me hice y mi nombre y el uniforme también me lo he hecho yo, me lo he hecho todo, el uniforme, el escudo, todo vamos a ir tocando la primera parada puede que me peguen y me dan hoy eh, es posible que me gane, con que te voy a mesas que no juego a mainclad mesas eh que no juego vamos a entrar cross, 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 cross cross, cross, cross coño por pelo, coño vale tocando ahora esta la mía no puede ser no puede ser ha estado muy desafortunada en esta jugada venga vamos una cosita sobre el Oporto le doy siempre así en el cuadrado vale, para presionar, para que presionen el equipo bueno, a mi me gusta eso, a mi me gusta mucho el toque la presión a medio gas no suele funcionar con estos equipos hay que presionar de verdad una exhibición de toque no, no he hecho, le doy al cuadrado para presionar, para presionar, para presionar antes, por ejemplo, jugaba sin darle al cuadrado sin presionar, pero desde que le doy al cuadrado, tanto en línea como le doy al cuadrado, tanto en línea como le doy al cuadrado, juegue mainclad o juegue ligamaster en modo leyenda, igual, bueno, este partido en línea vale, hasta ahora se está defendiendo bien, arriba vamos a ver como se me va venga equipo, recuperázalo que se va el tío vamos, venga a tocarlo vamos equipo venga, ahí está venga para para la banda, ahí vamos croc vox croc vox croc ahí está cabani eso es facta hombre, pita algo tío, que me ha pegado una patada un empujo o lo que sea venga croc está en todos lados, la verdad, el tío recuperando, eh una máquina, eh vámonos, otra vez empapé, 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 venga, esta es mía, esta es mía toma ya esta es mía hombre esta es mía hombre p*** p*** pues el tío se ha metido todo, da igual pero bueno, de todas formas mentira alba que me haya rebotado que no iba a ser gol bueno vamos mía que tío iba iba a complicar he puesto el estadio también en este estadio porque es que más o menos sería el estadio de Dani Galván jajaja venga vamos vamos al tío la bella ostia que croc buenísimo, eh es que la recupera todas, croc es una máquina, eh para mí es una máquina croc, eh otra, croc que está en todos lados, venga croc croc, tú eres una máquina, jugando aquí a mi equipo oh mía, croc que bueno es mi equipo, Dios mío cómo me recupera todos los balones lo que no consigue de verdad que me toque es ni a Cristiano ni a Messi de verdad es que ya ha jugado moradas de esas y que no me toca ni bueno, ni, 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 ni crierno no me toca nunca, ni Cristiano, ni Messi pero bueno ya vamos a hacerle venga, ahí está dentro ay, uy, uy, otro otro, 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 otro Mbappé, mira mi uniforme que medio me he hecho ahí con mi bandera de España Mbappé Mbappé, Mbappé, Mbappé Mbappé, Mbappé go de Mbappé vámonos venga, rembrando tranquilidad, eh chicos, no quiero poner no os pongáis nerviosos venga, chicos, tranquila tranquilidad, chavales, tranquilidad sello Ramos, sello Ramos ostia, qué paradón se ha hecho el portero qué paradón se ha hecho el portero dios mío, ha volado el tío ha hecho ahí una palomita bueno, buena venga venga, venga recuperar, recuperar, que este tío me marca que soy un pringado me cago venga venga venga, venga venga, venga venga, venga, otro parado dios que portero qué mano saca el portero, dios mío que buena venga 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 ahí está la mía ahí está la mía rápido, rápido, toca ahí está, venga ole ole, que bonito lo que acabo de hacer venga, por aquí por acá, por aquí venga Tocando, llega Habani llega, he reventado ya Había que ya he reventado que ni podía Vámonos Chavales, venga Toca, toca, pero ¿quién hay ahí? Madre mía Venga, bueno, la recupero, tranquilo Tocando Otra vez con Kroos Que tanto hablado David Beckham Tiene el otro de David Beckham Yo también lo tengo, pero no lo tengo puesto David Beckham lo meteré luego Vámonos, venga Tocando Esto es un equipo, esto es un equipo tocando Un equipo, se os venga tocando, hombre No me hagas ahí tan malo, hijo Mira, mira lo dado Me voy a echar la defensa Para atrás, porque ya se, ¿ha visto? Como se ve que iba a meter el pase Ahí abriendo el hueco ¿Qué hago? Que me empiezo corriendo a retrasar la defensa Sergio Ramos es puro amo, tío, hombre Muy bien, Sergio Ramos Ahí, mandando en la defensa Sergio Ramos Capitán De mi selección española Mira, Sergio Ramos Bueno, descanso Lleva dos goles de ventaja Y me parece, la verdad, que con todo merecimiento ¿Saben lo que está jugando? Y como no hagan nada Venga, vamos, chico Venga, otro pase ¿Vos a hacer? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Va, qué va a pasar, venga Venga, pero quítale el balón, tío Venga Tranquilidad, tocando ¿Qué puedo decir嫁, Tío? ufo Que se viene, que se viene Que se viene, que se viene Que se viene, que se viene Que no, 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 que no a ver si llega en este partido no estoy viendo yo tantos rebotes como otras veces que con deje de jugar había muchos rebotes aunque sé que el otro día en twitter puse que no me voy a hacer para que me engañe la verdad digo más que rebote 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 que me mete me he marcado que me ha marcado el tío que despistas tengo tío no puede ser tío es que no puede ser tírenle ya hombre toma ya coño hay que se come a la papa que le he metido a ti para tu casa metela ya a la papa yo siendo mejor y que me metáis un tío ungo apuntamente que viene que viene tío corre 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 está la vía viene la contra venga 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 buena buena buen giro venga oye hostia tío se ha pasado es una falta como una casa pero da igual toma toma comete esa comete esa comete esa después de que me has pegado una pata ahí que me has reventado jugador comete esa comete esa por reventar más jugadores cometela con papas fritas como se dice aquí en España con papas fritas como se dice sobre todo en Andalucía con papas fritas vamos otra jugada Mbappé Mbappé por tu padre me cago venga vamos 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 se viene se viene se viene vamos Sergio Ramos cierra ahí Sergio Ramos venga venga vamos corre corre Mbappé Mbappé corre que estas tu jugada que estas tu jugada Mbappé que tu puedes contra el mundo tu contra el mundo tu contra el mundo tu contra el mundo madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía recupera el balón hombre criatura a ver ahora el Mbappé un remoto de esos asquerosos los de los que odio bueno lo que estaba diciendo antes que aquí no estoy viendo tantos rebotes toma que me voy ahora que estoy haciendo algo me voy venga vamos Mbappé Mbappé la lleva al balón Mbappé puede entrar en el área venga Mbappé centra centra o tira va a gol que te dé la gana pero venga 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 ahora parado venga esos cambios por aquí por aquí por aquí por aquí venga esta para el juego ha parado el juego Joder Seguimos El partido Vamos por 5-1 Venga A recuperar el tío Venga vamos vamos Ahí está El perito bueno Venga 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 Coutinho Coutinho ha buscado el hueco Venga Venga Coutinho Coutinho Venga El centro del campo es mío Ya lo tengo que controlar el partido Terminado Toma Por aquí Venga Pasa Pasa Tira 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 Dios mío Qué pena De dónde A tirar y meterle la papa Bueno Ahí está Recuerda el balón El balón mío Venga Vamos Otra vez Uh Que bien Se tiró el tiro Y la como A coger el balón Que viene Que viene Que viene Que viene Cierro 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 Ahí está No hay que dejar Y ponértelo fácil Ahí veo yo un hueco Ahí veo yo un hueco Ahí veo yo un hueco Ah lo veíste Si es que la veía Eh Hostia Otra patata Tío Pita algo hombre Arbitro Pita algo hombre Que me está hinchando De pégame pata Porque es que esto es lo normal Vamos Venga Vamos 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 Otro Otro papá Ahí está Hombre Ahí está Bueno amigo De De ciros ya Que si os gusta Mis vídeos Por favor Por favor Me podéis dar un like Que no cuesta nada Vale Pues vamos Quedarle un poquito Aquí Con el dedito Y pone like Pisa las 5 Nego para arriba Que no cuesta nada Por favor Me ayudáis Para que te hagan Mis vídeos Por favor Por favor Que vean mis vídeos Que tengo tantos vídeos Que me falta Mi like Pero me falta Mi like Que no cuesta nada Un like Que yo por ejemplo Veo todo YouTube Y digo Voy a darle like Por favor Que no cuesta nada Amigos Bueno Y ya que va a terminar el partido Muchas gracias Para los que veáis Este vídeo Vale Que tengáis Una navidad Bonita Que paséis bien Con la familia Disfrutáis Y empezáis el año ¿Vale? Bueno amigo Un abracito Y lo vuelvo a decir Si os gusta el vídeo Por favor Dadle un like Que me ayudáis Que me ayudáis Vale Amiguitos Un abrazo muy fuerte Para todos amigos Adiós 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 Adiós